Nos encontramos en el bañario La Pedrera, hasta aquí llegamos porque ya comenzaron las obras, en los accesos, obras de mejora, obras muy importantes que le van a dar sobre todo mayor seguridad en este punto que ha tenido, como ustedes ya lo saben, infinidad de accidentes en pasadas temporadas de verano. Las obras fueron anunciadas por el Ministerio de Transporte y Veras Públicas el pasado año. Las mejoras eran demandadas por los vecinos residentes de todo el año a raíz de una gran cantidad de siniestros de tránsito. Se cerrará la rotonda, al igual que las obras, en este caso realizadas en el eje de la ruta número 9. También en La Pedrera comenzaron las tareas para la construcción de lo que será la nueva terminal de Omnius, otro de los planteos realizados por vecinos. La misma estará junto a donde ya funcionan la nueva comisaría y policlínica del bañario. Gracias. 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 Gracias.